El equipo viene trabajando bien, empezamos a pelear los bonificados para que la carrera no se nos empiece a alejar porque la gente de la punta, la que viene a disputar, como nosotros, estaban bonificando. Y bueno, nosotros también empezamos a hacer el trabajo de bonificación y bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder a medida que van pasando las etapas. Bien, el equipo viene bien. Sí, sí, el equipo viene muy sólido, muy bien, muy unido, muy unido, que eso es muy importante. Así que decirle a la gente de Florida que el equipo va a dar su lucha. Bien, hasta ahora, ¿cómo ha visto esta cuadrajísima novena edición de impacto? Bueno, el tema, la primera etapa fue larga, una etapa bastante llevadera. Todavía no ha habido ataques realmente fuertes como para decir, bueno, se selecciona o no. Nosotros suponemos que la etapa de mañana va a ser una etapa muy clave, que ahí puede haber desparramos importantes en el pelotón. Y bueno, después va a venir la crono que más o menos va a definir un poco la cuestión. Estamos a muy pocos segundos, todos los 10 primeros de la general están a muy pocos segundos. Entonces, todo segundo que se pueda bonificar es importante. ¿Y cómo está el equipo para la crono, precisamente? Bueno, el equipo para la crono está fuertísimo porque hemos tenido los últimos días de trabajo a conciencia y sabemos que tanto Nicolás Rariz como Pablo Troncoso van a dar la lucha en la crono porque están muy mentalizados para eso. Están a poco tiempo, eso es importante. Muy pocos segundos, hay muy poca diferencia. Entonces, como te decía recién, todo lo importante es que cada segundo que se pueda robar de bonificación, mismamente en la llegada, son importantes.